3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El club tiene un problemón con Frinky de Jong Vamos a por ello Pues bien el Barça tiene un problemón 143 días sin Frinky de Jong El centro de la pista se hizo un esguince hace 4 meses y medio Su reaparición en los terrenos de juego sigue siendo toda una incógnita Lo que parecía una simple lesión traumática se ha convertido en todo misterio Frinky de Jong sufrió un esguince en el tobillo derecho en el pasado 21 de abril El clásico liguero disputado de Santiago Bernabéu frente a Real Madrid Este miércoles 11 de septiembre se cumplen exactamente 143 días con el futbolista de baja Y rodeado de interrogantes y retrasos en los plazos de su recuperación De hecho el centrocampista fue convocado por Ronald Koeman para la Eurocopa 2024 con la selección de los Países Bajos Confiando en que Frinky de Jong llegaría a recibir el alta médica durante los partidos amistosos de preparación O al menos durante los primeros días de concentración con el torneo ya empezado Atentos ahora a la tremenda rajada de Ronald Koeman Ha jugado partidos importantes con el Barça cuando no estaba para jugar Sin ritmo de partidos, con pocos entrenamientos Para la salud del jugador no ha sido bueno Expresaba el seleccionador nirlandés quejándose de la gestión del club azulgrana Con su compatriota, la verdad es que aquí demuestra Koeman que tiene mucho morro Dos meses después de caer lesionado De Jong regresó de la concentración de su selección para continuar con su recuperación Los días pasaban, llegaban las vacaciones y arrancó la pretemporada Nuestro protagonista, todavía al margen del equipo Fue uno de los primeros futbolistas que conoció personalmente a Hansi Flick Durante su primer día en las instalaciones del club Laurana Mientras seguía con su recuperación del gimnasio Se hizo viral la cara de circunstancia del técnico germano Al ver al futbolista nirlandés Turno para las revisiones médicas En el material audiovisual que difundió el FC Barcelona Se apreciaba un tobillo claramente castigado Unas imágenes que daban a entender Que el estado físico del jugador Era mucho peor de lo que se preveía A esas alturas de recuperación Las alarmas en lugar de apaciguarse Se encendían con más fuerza Curso nuevo, misma ausencia El Barça puso rumbo a los Estados Unidos Para realizar la gira de pretemporada En la que se disputó tres partidos amistosos Además del trofeo Joan Gamper Disputado en Montjuic En ninguno de ellos estuvo convocado Frinky de Jong Si estuvo presente en este último Frente al Mónaco En lo que supuso también La presentación del equipo a la afición El nirlandés como tercer capitán Fue uno de los últimos en saltar Al césped del estadio olímpic El público es soberano Y expresó su descontento Con el jugador Con algunos pitos La temporada ha dado comienzo Y el Barça ha firmado Un arranque liguero inmaculado Pleno de victorias Y 12 puntos Que permiten a los catalanes Liderar la clasificación Este domingo Regresa a la competición doméstica Tras el primer parón de selecciones A partir de cuando Hansi Flick Esperaba contar Con Frinky de Jong No podrá hacerlo tampoco Así pues Entre club y país El futbolista de Jong Se habrá perdido Un total de 24 partidos 16 de ellos Oficiales 14 en el Barça Y 10 Con la selección holandesa El quirófano En el horizonte La recomendación del club es clara Tratar su lesión Pasando por el quirófano Pero de Jong Es reacio Ante este escenario En este contexto El líder de la oposición A la presidencia del Barça Víctor Font Compareció Este lunes En rueda de prensa Y dio algunos detalles más Sobre el estado Del nirlandés Como sabemos Pues Víctor Font Lo que dijo Es que Se cruzó Con Frinky Le preguntó Sobre el tobillo Tal Si tiene que operarse Tal Y Frinky de Jong Le dijo Pues La operación Tampoco le garantiza Que se recupere Al 100% Y por eso Él no está de acuerdo Tampoco en En operarse En este caso Font confesó Que coincidió Con el jugador Y que hablaron Sobre sus problemas físicos Y la solución A los mismos Me lo he encontrado De casualidad Y me ha dicho Que prefiere No operarse Que aunque desde el club Se lo han Se lo han propuesto No le dan tampoco Garantías De éxito Y ahí está La clave De la cuestión Porque el Barça Quiere que pase Por el quirófano Y considera Que es la mejor solución Sin embargo Frinky de Jong Prefiere Sin estar Al 100% Seguro de que va A recuperarse Del todo Optar Por una solución Conservadora Seguimos Un contrato Preocupante A todo ello Debe añadir Un contexto Que no puede obviar Frinky de Jong Es uno De los futbolistas Con un sueldo Más elevado De la plantilla Blaugrana Entrando en el podio De los que más cobran Su contrato finaliza El 30 de junio Del 2026 Y su nombre Ha estado En la rampa De salida Durante los últimos Veranos El centralampista Sigue sin dar respuesta A la propuesta De renovación Del club Como sabemos El club Le ha propuesto Una renovación De la baja Y de Jong Está haciendo el sueco Flipante Por lo que todo apunta A que estaría Afrontando Su último curso Con opciones De dejar dinero En caja Ante una hipotética Salida Como agente libre En dos veranos Y aquí todo apunta Que el objetivo De Frinky de Jong Es salir gratis En el 2026 Cobrando Lógicamente La prima de fichaje El futbolista Y su entorno Todavía se sienten Dolidos Con el FC Barcelona Y más Con salida La puerta Como sabemos Después de que se filtrase Desde el propio El contrato Del futbolista A la prensa No solo por eso También por el trato Y las presiones Recibidas Para salir Del club catalán O rebajándose El sueldo Algo que le puso A la afición En contra Algo que todavía No olvidan Y que les deja En una posición Dominante En la negociación No tienen prisa Por renovar Y son ellos Los que están Controlando Los tiempos De la negociación De Jong Tiene la paella Claramente Por el mango Y juega con ello Las relaciones De su representante Ari Dursun No eran especialmente Buenas ni fluidas Con Mateo Alemán Por algo será Digo yo Ahora con la llegada De Deco A la dirección deportiva El club blaugrana Han mejorado Haciendo de ellas Más fluidas Aunque no lo suficiente O para llegar A un acuerdo De forma inminente Un centro De campo mermado Su baja Ha sido especialmente Sensible En este inicio De temporada Las salidas De Oriol Romeu Sergio y Roberto Y sobre todo La sorprendente De Ilkay Gundogan Han debilitado La sala de máquinas A ellos se han Yade también La lesión Que arrastra Gabi Desde noviembre Viene cierto Que llegó Dani Olmo Para actuar En la zona De tres cuartos De campo Pero en la base De la jugada Las opciones Que tiene Flick Son más bien Escasas Y Mark Bernal A pesar de ser Menor de edad Se erigió Como el nuevo Pivote del Barça Pero en la tercera Jornada Sufrió Una rotura Del ligamento Cruzado anterior De la rodilla Izquierda Con afectación En el menisco Externo Que le dejará En la enfermería Prácticamente Durante un año Tampoco está Christensen Con un problema En el tendón De Aquiles Izquierdo Desde finales De agosto Así pues Las alternativas De Flick Para esta posición Están en casa Mark Casado Y Eric García Aparte de Pau Prín Del filial Los días pasan Y todos Los estamentos Del club Siguen esperando A Frinky de Jong Bueno ya sabemos De sobra Que Frinky Es un auténtico Sinvergüenza Y es uno De los peores Fichajes De la última Década Del Barça Junto Con Dembélé Y Coutinho Pero lo que no entiendo Es porque el club Quiere renovar A un jugador Cojo Que nunca ha rendido En el Barcelona Y que ha costado 95 millones De euros Y que tiene Una de las Fichas Más altas De Europa Eso Eso es lo que no entiendo yo Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Un auténtico Crack mundial Acaba de confesar Que ya es del Barcelona Se trata de nada más Y nada menos Que del crack alemán Joshua Kimmich Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Joshua Kimmich Ya ha dicho La cúpula del Bayern Que no va a renovar Su contrato Y que va a ser Nuevo jugador Del Barça de Frick A partir del verano Del 2025 La misma fuente Afirma Que Barça Por su parte Va a dar la carta De libertad A Frinky de Jong En el verano Del próximo año Para utilizar Parte de la ficha Que se va a ahorrar Con la marcha De Frinky de Jong En el nuevo contrato De Joshua Kimmich A mi sinceramente Lo de Kimmich Es decir Tener a un jugador De la talla De Joshua Kimmich Totalmente gratis El próximo verano Me parece Brutal Pero a cambio Soltar gratis A un jugador Que te ha costado 95 millones de euros Y más Pagándole Esa ficha Astronómica Todos estos años Y él Sin hacer Ni el huevo Pues sinceramente Me parece Una mala operación Obviamente La culpa Es de sinvergüenza De Bartomeu El peor presidente De la historia De Barcelona Quien gastó dinero En ese jugador Pero Deco También podía Haber hecho Algo más Total Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos Curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Usar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos